Ahora nos enlazamos hasta Michoacán con nuestro compañero Carlos Guerrero. Carlos, ¿cuál es la situación en estos momentos? Buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Son tres municipios costeros los que resultaron más afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre y que aún se afectaron más por la réplica registrada a la madrugada de este jueves. Para todos estos tres municipios costeros la situación era muy complicada porque justamente la carretera que va de Cualcomán a la zona costera se encontraba afectada por una gran cantidad de deslaves. El día de hoy pudimos observar que justamente retiraban enormes piedras de hasta 100 toneladas utilizando explosivos para poder fraccionarlas y quitarlas de la carretera y así permitir el paso de los camiones del ejército mexicano que acudirán ya próximamente para ingresar con ayuda humanitaria, con alimentos y con agua potable para todas estas personas que prácticamente lo perdieron todo. Michoacán ya ha solicitado la declaratoria de emergencia para que se liberen recursos federales e iniciar con la reconstrucción debido a que además de las casas que son cientas las que se encuentran afectadas pues también hay escuelas, también hay hospitales, las clases están interrumpidas justamente porque no hay manera de que los estudiantes puedan acudir a un espacio que se encuentra sumamente dañado. Justamente en estos momentos nos encontramos en uno de estos puntos muy afectados que se llama San Juan de Alima. Es un pueblo pesquero en el que por lo menos hay siete hoteles en los que se encuentran daños estructurales severos y hay cientos de casas. Este pueblo costero pertenece al municipio de San Miguel de Aquila y junto a San Miguel de Aquila también se encuentra Lázaro Cárdenas y Coahuayana que se encuentran sumamente afectados por este sismo registrado el pasado 19 de septiembre y también por la réplica que vino a grabar aún más las cosas, algunas paredes, algunas bardas, algunos postes que ya se encontraban vencidos al registrarse esta réplica pues simplemente ocasionaron que se desplomaran y faltan muchísimas cosas sobre todo las telecomunicaciones para que puedan iniciar con la reconstrucción justamente de todo lo que les dejó este sismo del pasado 19 de septiembre y la réplica de este jueves. La información que tenemos. Muchísimas gracias por este reporte Carlos Guerrero hasta el estado de Michoacán. Muy buenas noches.